¿Qué es lo que se hace? Es verdad lo que se menciona, hemos recibido una propuesta formal por parte del Club América, una intención de comprar a Julián, hemos platicado con Julián, hay interés por parte del jugador y yo siempre lo he dicho, mientras exista la voluntad de todas las partes se pueden hacer cosas. No es oficial porque obviamente hay muchas cosas que todavía se tienen que definir, hoy Julián entrenó con el equipo, hoy Julián está concentrado con el equipo, de aquí vamos hacia el hotel, está contemplado para mañana. Mientras no sea formal no podemos hacer nada, lo que sí te puedo decir, mucho del ruido que hay es que sí, hemos hecho, bueno, al revés, hemos recibido una propuesta formal por parte del América, reciente, porque se ha especulado desde hace muchísimas semanas y no había nada, pero hoy sí hay un interés por parte del Real del América, hay un interés también del jugador de explorar esa posibilidad. Al final la afición es difícil, es muy difícil decir las situaciones y más cuando un jugador con las características de Julián le ha dado tanto a esta organización, pero al final, y ayer platicando justo con Julián, le ponía los tweets que recibí yo, muy contrarios a los que estoy recibiendo el día de hoy, de su llegada, no sé si se acuerdan mucho del día que Julián le tocó llegar, los abucheos, las situaciones, un jugador acabado y una cantidad de calificativos, es que así es esto, así es la vida, hay momentos donde uno llega en una circunstancia y se va en otra, yo a la afición lo que le puedo decir es lo que hemos dicho desde el día uno que hemos llegado a esta institución, que tenemos un compromiso, que tenemos una responsabilidad y que siempre estaremos buscando lo mejor para la institución. Estoy de acuerdo con ellos, que haya decisiones que en principio no gusten o que no se entiendan, pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando siempre por la institución en el mediano y largo plazo y hay que entender aquí que también hay voluntades y las voluntades siempre que se pueda construir, se va a construir y hay que entender que hay momentos y hay ciclos y hay situaciones. Hoy nos toca hablar de esta oferta por Julián, pero también la salida, por ejemplo, de Edison Flores, que no veo que se diga mucho y el jugador sacrificó muchísimo, sacrificó una gran parte de su salario para poder darle una oportunidad a alguien más que venga a aportar lo que él no podía estar aportando. Y así es el fútbol, van a llegar nombres que a veces se cree que no van a dar nada y dan mucho, llegarán otros con una gran expectativa que no lo den, pero yo creo que lo más importante es lo que dice Benjamino, al final estamos buscando un modelo de juego que nos permita ser protagonistas, que nos permita estar en las fases finales, que nos permita competir por la Leeds Cup y hoy es un momento de ir cambiando esas situaciones, se cierran ciclos y si se formaliza esto en las próximas horas, creo que lo único que hay que agradecer es la gran oportunidad de haber tenido a un jugador como Julián aquí en su mejor momento, porque no recuerdo un mejor momento de Julián en el fútbol mexicano, sino en los últimos, tan es así que ganó un Balón de Oro, que para mí, en lo personal, lo tenía que haber ganado otra vez en Los Ángeles, como al mejor jugador del torneo y si se da, desearle mucho éxito, dejarle las puertas abiertas siempre de Atlas y simplemente seguir hacia adelante, creo que tenemos una gran responsabilidad y trabajar en esa línea. Bueno, como si estuviera hablando, ¿verdad? Presidente, qué gusto saludarlo, Jesús Maña de Canal 10, Quiero TV. Preguntarle, dice que contemplan a Julián Quiñones, pero no sé si lo tienen contemplado al 100% para mañana, o sea, si en cualquier momento puede darse esa noticia que ya sería jugador del América y también sobre si ya se cierra el plantel o esto abre la posibilidad para buscar a alguien que sustituya a Julián, aunque suene complicado sustituir al mismo Julián, ¿no? Pero recientemente suena Portilla, suenan muchos nombres, ¿no? Alrededor. No, bueno, o sea, es que vuelvo a la misma, jugar con el futuro es muy difícil, ¿no? A mí me gusta vivir el momento presente. Hoy Julián tiene contrato vigente con el club, entrenó por la mañana y fue camino al hotel. Lo que pueda suceder en las próximas horas no es algo que podamos controlar nosotros, no es algo que yo pueda controlar. Lo que sí te digo es que mientras no se formalice, Julián está 100% contemplado con el equipo, ¿no? Mira, aquí tenemos uno, ¿no? Que estaba un día en un lado y hoy le toca estar en otro. Por eso no nos gusta hablar mucho. Es muy fácil salir, especular, tirar, pero de repente no nos damos cuenta de todo lo que sucede atrás y de repente el daño que se causa tirar una noticia así tan fácil o las expectativas que genera. Entonces, lo que sí te puedo decir, como lo comenté, es que hay una oferta formal por parte de la América. Hay voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, pero bueno, habrá que encontrar esa voluntad, ¿no? En el camino. Refuerzos. Seguimos viendo llegar o no la oferta por Julián. Estamos muy avanzados con un jugador, prácticamente viene en camino, tendrá que pasar exámenes médicos, tendrá que dar todo y una vez que sea formal, formalmente lo anunciaremos. Y estamos platicando con el cuerpo técnico qué más buscar, ¿no? Ante esta salida de Julián se nos abre una plaza de extranjero adicional y estamos evaluando si es necesario o no traerlo, en qué posición traerlo. Cambiará un poquito, bueno, ya me estaba adelantando, doctor. Cambiará un poquito el estilo de juego, la formación del plantel. Lo que pasa es que hay mucho diálogo, ¿no? Por eso me atrevo a decirlo. Platicamos 24-7 y trabajamos en el mismo objetivo. Y Atlas ha transformado en el último año su estilo de juego o la forma en la que jugaba, ¿no? Pasamos de un momento crítico en la institución donde había que tomar medidas distintas y decidimos optar por un estilo de juego para poder ganar esa seguridad que nos hacía falta. Y ahora toca evolucionar, como todo en la vida, ¿no? Si uno se queda siempre haciendo lo mismo, lo más probable es que se vaya yendo para atrás. Y ahora en esta evolución de juego, sí estamos ahí platicando con Benjamín la posibilidad de incorporar a un jugador más. Pepe, por aquí. Ariel, de nuevo, gente. Hace un tiempo que he platicado… Hay que poner la entrevista completa, ¿no? Porque dicen que yo dije que un día antes no y que no. Bueno, pero para allá… Mientras esté abierto el mercado y que iba a llegar una fecha en la cual no, obviamente en la fecha 3, 4, 5 del torneo, ya no hay movimientos. Pero somos un mercado atípico y hay que entenderlo y hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Mientras en muchos equipos de Europa hoy están apenas regresando a las pretemporadas y apenas planeando sus equipos deportivos, aquí estamos a horas de arrancar el primer torneo, ¿no? Entonces, se vuelve difícil, pero es lo que es, ¿no? Al final es parte y hay que aprender a vivir con eso. A raíz de que viste el video, ya me respondiste la pregunta, te la cambio. ¿Se hay oferta o hay intención por parte de algún otro jugador de salir del club o que ya les hayan preguntado? No, al día de hoy no, pero vuelvo a la misma. Ya aprendí, me acuerdo muy bien, ¿no? Me aprendí muy bien con Caraglio, ¿no? De un gran desayuno en la Riviera Maya, aterrizar en Guadalajara y decir que no salía y en la noche decir que el jugador se iba a Rosario. Bueno, hoy no, hoy no, en estas horas, siendo la 1 a 45, no ha llegado nada, pero el mercado está abierto hasta el 5 de septiembre, hasta el 5 de septiembre. ¿Hay la posibilidad de que un jugador juegue con un equipo y se ha transferido a otro equipo de la Liga MX? Sí, hasta después de la Leagues Cup. Lo que no se puede es si un jugador es registrado en la Leagues Cup y aparece en la hoja de alineación, que se cambie a otro equipo que esté participando en la Leagues Cup y juegue en la Leagues Cup. Pero sí se puede cambiar y venir a jugar al fútbol mexicano. Entonces, controlar todo eso, las especulaciones, las situaciones, los momentos, ¿no? Dios no quiera una lesión a mitad de camino, que tienes que reforzar el equipo o alguna situación. Hoy creo que el plantel está bastante bien armado, bastante bien equilibrado, buscando lo que Benjamín está buscando. Y yo cuando lo analizo, cuadrante por cuadrante, porque es la forma en que en el grupo vemos el fútbol y dos por posición, y veo la gente que está, Eduardo lo decía muy bien, hay una gran base o columna vertebral de un bicampeonato, ¿no?, de que dio resultados. Y se ha venido agregando gente que para mí genera un gran valor, ¿no? Hace, lo decías, ¿no?, hace seis meses la llegada del huevo. Me acuerdo bien esa conferencia de prensa y las preguntas. Creo que del huevo que llegó al huevo que hoy tenemos ha crecido tanto que hasta el 10 agarró. Por otro lado, la llegada hoy de Rivaldo, del Mudo, de Mateo, vienen a sumar y a redondear el plantel. Vienen camino, hubiéramos puesto aquí ya la banderita para que se quitaran las especulaciones de un jugador que estoy seguro nos vendrá a ayudar en media cancha. Si quieren, ya hay, ya más podemos decir. Ya me digas tanto. No, Colombia, Colombia también. Entonces, ya está, ya lo saben. Yo le decía hoy, porque muchos de ustedes me escriben e intento siempre contestar de manera directa, de manera frontal, lo que puedo contestar, lo que no, no. Le decía, hay veces que saben más ustedes que nosotros. Hay veces que mucha gente que tiene intereses en este medio los usa más a ustedes que a nosotros, ¿no?, para ejercer presión, para que el jugador empiece a hablar, para que el club que no quiera vender, quiera vender. Le ponen, y yo sé, o sea, al final el trabajo de ustedes es comunicar y les dicen, ya va saliendo el aeropuerto, vete para allá, va a llegar ahorita, viene en este vuelo. Y su trabajo, también lo entiendo, es estar muy cerca de la gente que toma esas decisiones para que les vaya adelantando la información. Es parte, es parte del negocio. Pero creo que este refuerzo nos va a dar mucho equilibrio en la columna vertebral y pelear por lo que tenemos que pelear.